Yo soy pastor ¿Pastor es pastor? Sí, estamos pastoreando Se llama Cosecha Mundial allá en España Tenemos ahí un gran número de personas Bueno, llevando Lo que pasa es que Digo, se nota en el contenido Pero en el mambo Hay un eclecticismo peligroso No, ¿por qué, Michael? Por el tipo de ropa No me gusta ver a un pastor vestido tan moderno No me gusta, es personal Ah, ¿no te gusta? No, no me gusta Vestido tan moderno, ¿por qué? Porque en este mundo postmoderno Sí La Hay un proceso de descristianización Que tenemos que tener Sí, pero mira, hay un concepto Si nosotros viéramos Yo estuve en Israel Y en Israel los cristianos no visten como tú entiendes Mira, nosotros vivimos en... Es que la religión está en crisis No, porque religión es regla, Michael Michael Miguel, es religar Y si nosotros miramos Si tú quieres ver ¿Quién parece un pastor? Vete al Senado y al Congreso Y parecen y luego lo son Entonces estamos en tiempo No de parecerlo, sino de serlo Entonces es bueno que no por lo que tú veas Tú sepas lo que yo soy Sino por lo que tú percibiste No, que sea correcto Pero yo tengo una visión bastante clara Sí De la fe De hecho construyo un proyecto que se llama Jesús Cristianismo Un cristianismo que se parezca a Jesús Porque el cristianismo que no se parece a Jesús No es cristianismo Si no es otra cosa ¿Qué tú entiendes que es parecerse a Jesús? Apcionar, a favor, con amor Ahí está la clave Todo está en el corazón, Michael Y yo conozco mucho... No, en el corazón y en la forma también Sí, sí Porque tú, mira, déjame decirte Cinco segundos Aquí viene un pastor Tatuado Sí Yo no le volé a ese tipo Y le entré trompa Porque lo trajo la hermana de De la ministradora Que me... Pero yo te pregunto, Michael Pero un pastor no puede tener tatuaje Pero si lo hizo antes de conocer de Cristo Que se ponga una camisa mangalada Ah, bueno, está bien No